Santiago Vega García, catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrea de Valencia. Don Santiago, un abrazo hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes y oye, un enorme placer y honor estar en tu programa. O sea, efectivamente, somos compañeros de promoción y eso une mucho, ¿verdad? Total. Yo además es que te tengo que decir, tío, que no sé qué pacto has hecho con el diablo o con alguien, tío, porque es que estás igual, Maimon, que eres muy mamón, te conservas perfectamente. No lo creas, no lo creas, no lo creas, ya. Te mandaré una foto de verdad, es que yo voy poniéndola de la colección. Sí, más o menos como yo. Del primer libro que publiqué que tenía pelo y negro. Es impresionante. Oye, Santiago, lo primero que te quería dar es las gracias porque hace un tiempo muy corto, muy corto, digamos que coordinaste un libro en el que más de 20 autores, que no son tontitos, más bien son todos caña de España, por ejemplo, el epidemiólogo Fernando Fariñas y muchos otros más, y reflexionáis sobre algo tremendamente importante que la sociedad no está escuchando demasiado, que es el concepto One Health, una sola salud. ¿Qué es esto, compañero? Pues mira, es verdad que ese libro que lo presentamos en noviembre, bueno, yo tuve el enorme honor también de coordinarlo, porque una de las personas que estaba ahí, a que yo siempre he admirado, que ha sido Federico Mayor Zaragoza, que fue presidente de la UNESCO, y bueno, Fernando Fariñas, gran amigo, y Badiola, y gente de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, o sea, muchísima gente. Entonces nos unimos con una idea en la que yo creo que todos creemos, que es el concepto de una sola salud. ¿Qué es una sola salud? Pues tú lo has dicho muy bien, o sea, realmente el concepto de una sola salud se sustenta en tres patas, los hombres, los animales y dónde vivimos, dónde vivimos ambos, y de cómo se producen esas relaciones, pues se condiciona mucho nuestro devenir diario, y bueno, pues podríamos hablar del tema, pero vamos, el coronavirus también puede que tenga su origen, si lo asumimos que es una zoonosis, y que las zoonosis, pues bueno, son un tema muy veterinario, y que el 60% de las enfermedades en humana tienen su origen en los animales, es decir, que son zoonosis, pues estamos ya justificando el concepto de una sola salud. El concepto de una sola salud es que médicos y veterinarios, y el resto de profesiones sanitarias, tenemos que ir de la mano, juntos, para abordar estos problemas que atañen a animales, a personas y al medio ambiente, o sea, todos juntos. Exacto, además en la presentación del libro, que fue un poco premonitoria también he de decirte, porque se hablaba de todo lo que está sucediendo, y en el libro se habla de todo lo que está sucediendo, pero ha habido cosas que son verdaderamente interesantes. Yo he estado leyendo todo, evidentemente, no solo el libro, sino toda la información que se ha derivado de la salida a la luz de este libro, ¿no? Y hay una cosa que es curiosa y que la gente ahora mismo, cuando lo digamos, va a flipar un poquito, pero es simple y es cierta. Y es tan simple como que en las universidades de los Estados Unidos ya hay universidades One Health, que se une medicina y veterinaria. Efectivamente. O sea, pero que la gente, que no nos ha dado una solanera en la cabeza, que esto se está haciendo. No, no, sí, 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 eso es una realidad en Estados Unidos, que normalmente tienen muchas cosas que no son para aprender, pero otras muchas sí que son para aprender y que van por delante de la vieja Europa. Y bueno, pues lo que han decidido allí, porque lo tienen muy claro el concepto One Health, es que hay un instituto One Health en una universidad que probablemente no conozca a nadie, que es la Universidad de Davis, donde está la facultad de... Por eso digo que probablemente no la conozca. Claro, y donde está la mejor facultad de veterinaria del mundo, que es la facultad de veterinaria de la Universidad de Davis. Es correcto. Bueno, pues allí han hecho un instituto One Health, y lo que están haciendo es, en muchas universidades americanas, lo que hacen es que las asignaturas preclínicas, las están recibiendo conjuntamente médicos y veterinarios, estudiantes de medicina y estudiantes de veterinaria. Pero es que yo, te recuerdo a ti, que yo estudié, igual que tú, la fisiología, por ejemplo, en un libro de Humana que se llamaba Gaiton. Hombre, el Gaiton, por Dios. Y cuando estudiábamos en Leninger, pues yo creo que toda la gente, los estudiantes de medicina veterinaria de la historia, han estudiado en un Leninger, ¿no?, de bioquímica. Totalmente. Entonces, pues eso es lo que estamos luchando para conseguir que se produzca en Europa, que en las facultades de medicina y veterinaria, estemos, por lo menos en las asignaturas preclínicas, todos juntos. Porque el día de mañana, cuando yo tenga que abordar un problema en un animal o en una persona, será muy fácil que, si no termino de ver la solución, llame a mi antiguo compañero este de promoción, que era médico o que es médico, y que a lo mejor me pueda ayudar porque él tiene otra visión o porque él, pues bueno, por la razón que sea, y vamos a llegar antes a buscarle una solución al problema. Efectivamente, además que lo que se comenta desde el libro es que la problemática de cualquier problema sanitario, como la pandemia que estamos viviendo, debe abordarse de forma multidisciplinar, que es que parece que nos da miedo a este país abrirnos a todas las posibilidades. Hay que crear sinergias, médicos, veterinarios, farmacéuticos, biólogos, naturalistas, ecologistas, la madre que parió panete, que sepa...